Muy, 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 muy buenas a mi colección de Mónica Naranjo que ya hicimos aquí en Pop News pero se me olvidó mostrar mogollón de cosas y luego caí así que lo vamos a hacer de nuevo ya con la colección pues mucho más avanzada porque además ha publicado todos los vinilos y todo y vamos a comenzar pues por este primer disco de Mónica Naranjo que acaba de publicar en Picture Desk Bueno, bueno Bueno, bueno Realmente tampoco es tan mítico en España pero desde luego en México este álbum probablemente sea su más mítico, ¿no? Muchos siempre nos habéis comentado en los especiales sobre todo pues que este disco, prácticamente todo el disco fue single sonaba en todas las radios Mónica allí era como una diosa que posiblemente Comparadora de Mujer lo inició a ser aquí y desde entonces es una diosa ya mundial y bueno, es un disco que ya comentamos en los especiales a mí me gusta mucho la canción de Sola es yo creo que mi preferida del disco a mí, Úyeme Úyeme, súper linda este disco es como muy adolescente y muy pop de los 90, ¿no? muy guay yo creo que fue muy chulo en su época y bueno, mira, lo tengo firmadito y todo Mónica ¡Qué linda! ¡Qué linda firma! Y nada, que estamos desando de la que publique el siguiente pero vamos, que este lo disfrutaba yo mucho además fíjate que yo cuando descubrí a Mónica Naranjo pensaba que el primero era Palabra de Mujer y cuando descubrí estas canciones que no las he escuchado me llevo una alegría y dije, mira, más canciones Mirad, siempre utiliza las citas Mónica Naranjo también en sus discos y en cada disco pues tiene su cita, ¿no? y en este en concreto pues como una dedicatoria fin de la cita fin de la cita y bueno, pues ahora vamos con este Picture Disc que lo enseñé hace bien poquito que pude conseguirlo en el Record Store Day que por cierto fue la artista que más vinilos vendió ese día que lo sepáis aquí en España es que Mónica tiene mucha fidelidad de su público y este es el tracklist nuevamente está... a ver, la verdad que la portada no está muy buena calidad la hace por echar alguna pega igual pues no sé que tiene que haber restaurado como el F-Homo restaurado en condiciones si hubiese hecho más Cecilia y que hubiese hecho la restauración del F-D este este si hubiese hecho el F-Homo hubiese sido Mónica maravillosa nosotros ya lo tenemos muy normalizado y han salido artistas que han seguido un poco la estética pero esto del pelados colores en la época fue súper rompedor la verdad y aquí cuando tenía también como trencitas y tal pues era como oh dios mío esta mujer que estilo tiene la verdad está las trencitas bueno a ver esta no es un poco lasca también sí bueno pero el pelo a dos colores ya cuidado el pelo a dos colores era el siguiente nivel ¿no? ¿qué nivel Maribel? y su segundo disco el primero hace ya 25 años que fue publicado pero este año también cumple años este maravilloso segundo trabajo discográfico de Mónica Naranjo que también tengo en vinilo y que fue reeditado por el 18 aniversario espero que lo editen en Picture Disc ya que está editando en Picture Disc todos pues que llegue también en Picture Disc y este disco yo no sé qué vamos a decir que no sé la verdad o sea este disco es épico de principio a fin reivindicativo una obra magna del pop español uno de los discos más influyentes del pop español lo considero una obra maravillosa ya hablamos de él en todos los especiales que hemos hecho pero vamos que es que cada vez que lo recuerdo a mí es que me vamos se me saltan hasta las lágrimas es el típico disco que mira si pones la carátula está un poco ya que los colores se han ido un poco es de los típicos que se dan la gasolinera les da todo el día al sol y ya están un poco chuchurridos pero bueno el disco es maravilloso la verdad es que a cada tema pues a cada cual más espectacular yo especialmente resalto Panther en Libertad que yo creo que es mi falta de este disco y Ámame y Déjame Ámame o Déjame que diga me encanta también el shooting de este disco es maravilloso también y los singles también tenían unas portadas que madre mía de verdad mira esa esa me encanta que sale gritando esa era una portada de uno de los grandes escritos de México que he publicado ella sale bien putona y ahora vamos con el vinilo que no es picture disc es un vinilo normal y corriente pues esta es la portada que al igual que con el otro podrían haber llamado también a Cecilia para restaurar un poco lo que es la portada para hacerlo un poco más una mujer una mujer fatal y vamos a ver este disco es uno de los discos me tengo que informar bien porque eso lo tenemos que hacer en pop news los discos más vendidos de España de artistas femeninas y es uno de los discos más vendidos por una artista femenina si si no el más uno de los más vendidos o sea que maravilla mundial aquí te viene todas las fotos y aquí detrás todas las letras también buena fotografía el logotipo que era la M y la N aquí es que yo pienso que ya venía como mucho más segura de sí misma que en el primer álbum y el vinilo que es un vinilo normal que me gustaría que fuesen picture disc pero es que la moda del picture disc vino un poco después bueno ya saco con esto ya había sacado el de lupna que por cierto no tengo el de lupna como atrapa el polvo el vinilo si atrapa el polvo que madre mía me a gusto me a gusto pero cállate que igual no se nota en cámara y vamos con su tercer disco Minaj uno de sus discos más épicos y donde mostró una auténtica versatilidad esta señora que nos dejó a todos sin peluca también tenemos el picture disc ay dios mía que lindo es este de Minaj pero os voy a enseñar primero pues las ediciones normales de este disco que es una obra magna homenaje a Mina hace poquito comentaba uno dios mío acaba de descubrir que Solvina es una versión con su cariño a ver es que claro todos los chavales jóvenes que empiecen a conocer esos clásicos del pop no tendrán ni idea entonces después pues oye van descubriendo y es una maravilla descubrir igual que los jovencitos que piensan que en Hanap de Madonna pues no es de Abba que no tiene un sample de Abba pues igual en ese caso mío ese es el primer disco la primera edición que tuvimos y se nota en la caja porque está más rayada ya no esta no es la primera edición que tuvimos la primera edición que tuvimos fue esta lo que pasa es que luego vi este se me perdió bueno perdió mi primo yo te maldigo desde aquí y hasta que he encontrado otra edición es que esta imagen es que cuando empezó a hacer firmado que ya la ha seguido haciendo un poco en todos los discos menos en chicas malas pero así como la ilustración la fantasía todo esto lo ha llevado muy por bandera después y aquí las letras de las canciones maravilloso este disco ¿cuántas canciones inéditas tiene? creo que solo una ¿no? la de If You Live Me Now y Enamorada Enamorada pues lindas la verdad las dos pero vamos que las versiones de Mina son apoteósicas y la de If You Live Me Now ¿no? esa dicho yo si Si You Live Me Now si yo le sentí y esa sí y bueno esta es la misma edición lo único que cambia la portada que es en negro así que no la voy a enseñar otra vez pero y lo que es el el CD esto es un picture disc maravilloso el este que este me gusta más que por eso yo quería conseguir esta edición que no la encontraba por ningún sitio y por fin la pude encontrar que cara tiene y que linda que lindísima ella mírala que labios que sí sí pero ya conocemos la cara de Mónica es una bomba sexual es que aquí especialmente me parece que está guapísima este es el picture disc que este ya está un poco a mí me gusta mucho más como han retocado la foto y tal yo creo que esta sí que está editada al menos parece hombre porque es más actual también a ver también es una pintura no es una foto pero vamos que está súper guay trabajada la fotografía mirad si es que se nota y yo tengo la versión que pone la de Enamorada Perra Enamorada y Enamorada que está luego con la tara luego ya la han sacado y las nuevas ediciones ya no lo tienen pero el picture disc es precioso la verdad o sea es precioso precioso voy a sacarlo con mucho con sumo cuidado el arte de este disco es maravilloso aquí te viene la letra de las canciones que es igual pues el libro lo que es el bucle de esto pero en vinilo y aquí no te ven las fotos pero te viene el logotipo y pues lo que es el eslogan la cita fin de la cita fin de la cita ok ok y vamos a ver el picture disc que es precioso este es el mejor este es el mejor que lindo es por el otro lado es igual así que no voy a dar ni la vuelta este es el picture es que que fantasía es que ya la tengo muy normalizada en mi mente esta imagen pero es que es maravillosa que si saliese una imagen de una pop star a día de hoy así dirías oh my god oh my god oh my god es ley y aquí está el disco maldito tan lindo que lo tengo firmado ella no quiso ni abrir el disco la verdad me firmó la portada y punto digo si si te lo firmo claro y me firmó la portada y se acabó lo voy a pintar lo voy a firmar sin mirar firmar sin mirar ya esa sandía que es simbólico todo la sandía por qué la sandía es una réplica de lo que es una vagina y lo otro pues no sé es una estasexual la verdad que este ves aquí ya se nota la verdad la poca la poca involucrada si me dio un shooting se hizo si pues no sé se nota como más si porque si después de Minaj o sea le puedes comparar el arte de Minaj con esto pero es que Minaj es una fotografía de un cuadro de su casa que le hicieron y ya está si no tiene ningún shooting luego dentro pero después ¿tú has visto el shooting? ¿ha visto el shooting de Minaj? pero ¿qué nada más que tiene una foto? pero imágenes extraídas por ejemplo del videoclip enamorado y todo eso que están apoteósicas céntrese aquí sí aquí sí que hizo un shooting de condiciones o sea es probablemente de los buquets donde más fotografías y eso y estilismos tiene Mónica bueno para la hora de mujer para la mujer sí pero ya está para de contar pero aquí o sea no puedes decir que este precisamente no está hecho con ganas porque tiene un mogollón de fotos y un mogollón de outfits diferentes pues a mí este este shooting no me gusta a mí este sí a mí este me gusta y el del otro igual y mira que fotón es ay mi Dios mío tiene una pinta a Jennifer Lopez o así una estrella siempre mundial sí Dios mío en su era ¿qué hiciste? ¿en su era ¿qué hiciste? ¿qué hiciste Mónica? y si habéis seguido los tops of the pop pues ya sabéis lo que pasó con el disco de chicas malas que tengo el bad girl gracias a Adolfo Dios mío cada vez que lo veo acordado Adolfo y que me lo regaló y yo shook porque este disco está carísimo es una edición súper 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 limitada llevábamos muchos años queriendo este disco pero claro era indecente comprarse ese disco a ese precio la verdad entonces nos lo regaló Adolfo y fue como oh my god le debemos ya la vida eterna sí sí tiene los dos CDs vale este CD ese es un disco que tenemos que llevar a la próxima firma porque se hace sin firmar sí se hace sin firmar o sea como lo firme la portada esto me lo va a joder a mí no no pero eso se lo va a joder y haciendo Mónica Mónica dentro por favor por favor que me lo firme dentro va a decir que a lo mejor me gusta un poco más ¿no? no lo sé no lo sé pero a mí que me lo firme un poco dentro me gusta un poco más hay el flequillito todo esto me gusta me gusta que me lo firme aquí estaba muy linda aquí que me lo firme un poquito y ahora M&N simplemente M&N Mónica simplemente o por aquí que hay espacio en blanco porque es que no o que lo firme aquí detrás ¿no? sí se lo daré le diré no Mónica la portada no por favor mira que me da una cutrada que saquen el shooting de un vídeo musical pero oye, en ese caso me gusta pues bueno pues maravilla mundial esa señora y de chicas malas también tengo este maravilloso remix de I'm Better Like This aquí te venía la de Shake the House sí, Santa Señal bueno, está un poco mirace, está un poco así pero te viene la de Santa Señal, pero Shake the House no te viene es que hizo la versión una canción para el mundial, y entonces esa canción me encanta a mí de Mónica de Aranjo y nada, pues aquí está este CD single, que digo yo, hará picture dicks de chicas malas, y de Backels pues debería y vamos con la edición diamante de colección privada que madre mía, este le encontré por pura casualidad, porque no sabía ni que había salido aquí te viene pues absolutamente todo, te viene el CD con los grandes éxitos, como podéis ver aquí el CD con los grandes éxitos, te viene un CD de docs con remises te viene el tour de Minaj te viene en audio y en DVD además te viene alguna canción inédita que es Enamorada de Ti y recopila pues todos sus grandes éxitos la verdad que está muy bien ese grandes éxitos, a mi me gusta mucho recopila muchas cosas y esta edición en especial está super guay te vienen todos los CDs aquí, a ver por favor las piezas y aquí, uy, este está un poco, veis el CD del Tour de Minaj y este, esto sería lo que viene el DVD lo que viene siendo y luego lo que más me gusta pues es esto evidentemente que tiene pues un montón de fotografías y tal vamos a por ellas vamos a por ellas y la portada es maravillosa mira, esto para que me lo firmes sí, esto me lo quería llevar yo para que me lo firmase este viene la biografía Mónica es muy épica este disco fue un poco pues ya para cerrar el contrato ¿no? con Sony este es un poco el look este look es un poco azúcar moreno este look es un poco Lola Flores pero como la amamos ¿verdad? tan linda este look es un poco japonésita es muy Kylie Minogue no, este look es muy muy bonita con sus pechotes su fotografía del videoclip de No voy a llorar sus fotografías de lo que hice de Enamorara y de Palabra de Mujer su fotografía de Minaj de Lara Minaj y de Palabra que delgada es la Ino hombre Minaj ese quedó escuálida y chicas maras fíjate tú que diosa tiene la letra de todas las canciones entender el amor que linda Rola madre mía menuda patruta de trabajar se hizo el coño en pedazos la moneta se hizo el coño en pedazos la verdad que diosa una gira se hacía esta señora igual hizo que ahora mira que te hace cuatro fechas en un mes una por semana no te hace cuatro fechas en seis meses y da gracias mira que li... oh esta foto me encanta a mi madre mía que diosa es que se parece una panintera que diosa a ver si hay el shooting del nuevo disco es la siapoteos oye esta madre mía que me gusta a mi si esa parece un poco Patricia y Manterola pero bueno mira que delgada aquí en chicas maras esta foto no me gusta porque tiene unos bracitos que madre mía y tiene como cara desalcansada ahí si esta la pobreza hasta el coño dice venga vamos a acabar ya el shooting este que te quiero promocionar esta foto si me gusta que es linda y bueno que no nos gusta apenas la era tarántula apenas y bueno pues este es el disco para mi es su mejor disco la verdad es uno de los que más me gustan no solamente porque está muy bien el disco sino porque le basa a nivel personal pues es un disco que me trae muy buenos recuerdos este es el tracklist es un disco que tampoco es muy extenso es un disco muy escuchable pero que es lo justo maravilloso con una única pista que unía todas las canciones y el super lindo la portada hecha por un artista que trabajó también con Curly hay como se llamaba en su aire o algo así se llama ¿no? no sé no me acuerdo del artista una auténtica diosa pero vamos que ha hecho portadas para también para Curly que me gusta mucho a mi Curly pero vamos que después de 7 años retirada pues había que rentabilizarlo todo así que han visto las cosas que hay de esta era que vamos y todas por supuesto nos sacó el tanga para vender por... y todas por supuesto ahora tengo yo ese es un disco homen claro un disco homenaje a su hermano esas son las canciones y todas las ilustraciones pues son de... que murió un año antes ¿no? o así ¿eh sí? sí no lo sé el mismo año cuando fue creo que no que murió hace bastante tiempo antes aquí super lindo este arte es que este disco es que lo tiene todo tiene variedad de sonidos tiene variedad de letras muy diferentes entre sí todo reivindicación social política de todo agradecimientos, moviendo agradecimientos tiene este disco ¿no? no puede ser mejor por ti maravilla gracias tengo esta edición ¿vale? que es la edición normalilla la tengo firmada también tengo la edición digipack que la digipack ya sí que está un poco... que no la quiero ni tocar por si acaso de sedes coñunta la verdad pero bueno es lo mismo nada más que en digipack bueno tiene el... el booklet ¿vale? y luego me he comprado el otro día que estaba en oferta me lo he comprado en un gran almacén y lo voy a dejar así precintado para tenerlo siempre ¿vale? intacto así que tengo esta edición como nueva también tengo el single de amor y lujo que no pude conseguir el de Europa pero sí tengo el de amor y lujo así que... de Europa también se vendió vamos como churros que terminar estaba en el videoclip de Europa anda mira pues igual está en una calidad... ah no es un vídeo remix que digo yo de videoclip es un vídeo remix de Europa este es... a mí el single de amor y lujo no me... no simpatizo mucho con él no? a mí me encanta la verdad yo hubiese preferido un de usted tonto de mentira pues a mí el de hay amor y lujo me gusta a mí mucho cualquiera que no jueces a mí y esta es la edición apoteósica que también tiene como una especie de cara que os voy a decir ahora mismo que pone en vez de amor y lujo pone amor y flujo y flujo no? ¿dónde era? o por dentro o algo así no sé aquí está ah sí amor y flujo amor y flujo ya es marca indespectable marca, amor y canaranjo uy qué chulo veis que es... es la número 6.940 sí esta... este... lo que es el... este tiene como un acabado en dorado vamos en metalizado azul metalizado que está súper chulo y bueno pues es que este también lo escuche mucho y estuve muy viciado y tiene aquí un pequeño resfalón se descorcha se descorcha wow 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 mi disco está ahí sobre la mesa y no se ha hablado ni se va a hablar de él uy hace... no se ha sacado hace cierto tiempo que ya ni salía se había quedado ahí acorchado aquí está qué maravilloso su disco está ahí sobre la mesa esa también eso no es que esté rayado es que es así eh sí esto es así eh a ver... lo moda mucho tuta eh pero tanto no cuidado también dedicado a su hermano también no en la hora de mi hermano Enrique Naranjo este es pues la cita de lo que es el disco una especie de... 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 de leyenda ¿no? déjate atrapar déjate atrapar y bueno yo hay un montón de citas de Mónica ilustraciones de verdad ilustraciones súper épicas súper lindas y Dios la bendiga creo que voy a dejar un pelín la cámara porque si no no se ve es que este disco no se vea voy a alejarlo un pelín para que se vea esta era hace masiva ahí está y guau la portada de Europa aquella de allá esta es la portada del tour del año el tour del año la portada del disco la contraportada guau el videoclip con las serpientes que buena edición tiene esa foto esto es el videoclip de Europa que diosa diosa absoluta mira esto es como las piscinas de Valencia con los plásticos para que no... así tenemos que tirar todos y salir y hay de capitana Morgan si que linda ah esta con el tigre que me gusta a mi una auténtica diosa y aquí parece Stella Reynolds Stella Reynolds esta me recuerda no se porque igual un videoclip para siempre este es como para siempre este shooting no digas para siempre wow con la fiera es real eh no penséis que esta no no ella donde anda la fiera está ella y la zarpa encima y todo está el making que se pasa un poco mal incluso que la ataca hay que la ataca esto es una sesión que se hizo en Perchite inundada por toda la espiritualidad que tiene el lugar empezó como paloma navarrete con el péndulo con el péndulo y acaba así y coge una maleta y se fue de allí pero rápido mirad aquí está me voy aquí huyendo veis esto es el antes y esto es el después corriendo y están borrosas porque los entes estaban interfiriendo claro y aquí esperando la autobús a que venga a recogerla la moñaron como podéis ver está esperando la autobús está esperando la 460 que pase que linda oh este esto es súper épico y aquí hay una cita que pone me como lo que otros vomita y entonces saca del váter eso y se pone a comerse un pastelito este sutil me encanta el sutil que bueno que utilizó en adagio luego pero vamos que este sutil no es esta foto es de mis favoritas es que tiene cosas muy icónicas Mónica en su carrera eh demasiadas eso es todo del vídeo que damos el lujo eh te recordaré de fotos todo lo visual sí pero bueno a mí me gustan las fotos así vitalitas mirad mirad que lindo y ya la última página con el DVD a ver a ver si no se pega y aquí está el DVD con el making of eso tienes que hacer en cada disco por favor en el momento con dos los dos últimos llevan pues mira ahora que está con el señor este que le está editando todo como se llamaba Íñigo creo ¿no? o algo así no me acuerdo no me acuerdo como se llama pero que le edite un documental y luego sacó pues eh estos dos comics en plan así basados en sus canciones exacto el de todo mentira que esto tampoco es que lo voy a enseñar mucho pero bueno aquí te viene la leyenda pues no porque si queréis leer os lo compráis si lo queréis leer os lo contáis está muy baratito ahora por cierto si está muy barato ahora están aquí todo el este que es un comic donde te cuenta la historia de de la canción todo mentira y luego aquí pues igual aquí este es más gordito estos son de tapa dura los que también de tapa blanda veis aquí mira esta foto es súper linda la estatua te voy a enseñar que linda es veis pero son como comics con ilustraciones para el tiempo de la tan de Mónica que es bastante rabiosa para el tiempo de la tan y es maravilla y de la gira de tarántula hizo este directo bueno este DVD del concierto stage con una portada en tres dimensiones como podéis ver grabado en Madrid que es la fecha que fuimos nosotros para hacer los deportes esto sí exacto a esa fecha fuimos nosotros y como diría como se llama la Carmen Ornillos que bien que fuiste tú que bien que te conozca la gente pues igual Mónica Stage y esta edición esta es muy chula a ver si la podemos enseñar porque este sí que es muy difícil de enseñar eh bueno lo voy a ir haciendo así esta es la fotografía lo vamos pasando un ser de luz donde nos haya eh no es un ser de oscuridad eh no, esta la luz ahí resplandeciente esta, que me compréis una camiseta con esta cruz que hortera es esta cruya esto es muy de 2008 así si, la verdad que si es una de las cosas que me ha envejecido mal ha envejecido ha envejecido si, ha envejecido y aquí te vienen los boletos bueno está un poco destruido eh te vienen aquí la cita a Miguel la persona más valiente y maravillosa que he conocido jamás te olvidaré creo que es el chico que le dedica al final la canción ¿no? que quería que rompiese en la plaza aplaudiéndole ¿y qué fue de ese chaval? ¿alguien lo sabe? si alguien lo sabe ahora que tenemos a más gente mira los bocetos del concierto ¿qué leo que pasó al final? el escenario y... aquí está fotografías de lo que es el concierto ¿eh? estos son fotografías a mí me parece lo de Perfect Illusion sus foquitos su escenario sus pantallas creo que es un concierto vaya sí mira ella con su arnés la apertura era espectacular y el hombre ese también que lo acompañaba sí, sí, sí todo lo que dice es muy bien dicho mira aquí volando ahí maldita esta maldita la ha metido el demonio se la ha metido el demonio aquí salimos nosotros sus fans aquí ella con su... esta ropa es que ha envejecido mucho y así el peón crespado que me gusta a mí esta ropa ya no se lleva nada esta ropa Mónica cariño bueno es gótica en realidad si se lleva parece que quiere llevarlo gótico más clásico sí, más así más que... esto ya está pasadísimo pues Mónica lo sigue llevando ahí yo creo muy bueno muy bueno que no, que ya no lo lleva esto Mónica hombre estos corsés están feos ahora la visten muy bien ahora va muy bien vestida ella espero que para la gira esta sí, sí, es verdad que a mí tampoco me gusta mucho sí, cuando lo sacó tampoco me gustaba a mí mucho el vestuario en la época eh ay, mira esto qué lindo una actuación que hizo en Luar porque ya cuando actúas en Luar no suele ser veis qué lindo qué lindo el escenario qué lindo escenario el escenario que llevan amor y lujo así vestido enorme sí, sí ese ese muy lindo todo mira con esos diamantitos en la cara sí, el pedrerío inspirado por la veneno el pedrerío espero, vamos espero que fuese inspirado por la veneno sí, la tarántula también espero, ¿no? qué currículum tiene esta tarántula claro, la tarántula sí lo que se entera uno y pelito en pleno 2019 lo que te enteras tú porque todo el mundo lo sabe vamos, espero que lo sepáis no sé de que tienen uñas sí, tienen como uñitas hombre, pero no son uñas sí, que tienen uñitas pesado vaya a tener una conversación que está sacando de la colección de Mónica de abajo es maravilloso que las tarántulas tienen uñitas coño siempre procede a descubrir cosas siempre mira el señor ahí, un calvo y aquí rezándose al rosario que parece al Manu Guish ese señor sí, ¿no? muy bien ah, qué bien que se parezca al Manu Guish ah, qué bien que estuviste ahí qué bien que la gente te conozca y aquí un montón de Polaroid que se anticipó a la Taylor Swift no, eso te no se está viendo no te anticipes a la Taylor Swift ahora sí se está viendo estas son las Polaroid que luego le copió Taylor Swift para que veáis lo venenosa que era Taylor Swift y aquí está y aquí está otro de los DVDs uno de los mejores DVDs que tiene Mónica Naranjo es de Adagio un espectáculo que hizo con su banda sinfónica por Teatros de toda España que tuvo un exitazo tremendo y que la llevó a grabar el espectáculo en México y bueno pues aquí está el contenido en CD y en DVD después de muchos años sin pasar por allí sí, la verdad y llevó ese espectáculo que era epiquísimo y bueno pues aquí tengo las entradas que fuimos a verla no sé si algunos pudisteis verla en el campo de las naciones ¿está el precio? ¿cuánto costó esto? no sé cuánto costó pero ahora pero fue un 28 de mayo 74 con 75 tampoco ha costado caro no está mal ¿no? no, lo que nos ha costado era para ir a verla y ahora ir a ver a Madonna en teatro cuesta 2000 euros sí, pero es Madonna no es Mónica Naranjo bueno pero está al mismo nivel aquí está esto bueno se me ha despegado esto venía así pero bueno ya sabéis ¿no? ya me conocéis yo con Mónica Naranjo me hago el coño pedazos y hago otra sección de pedazos tenemos que guardarlo en bolsitas ¿eh? sí, en bolsitas en bolsitas de coca ay dios mío qué tontería dice bolsitas en bolsas de plástico como la... ah qué bueno que estuviste en este show ah qué bueno que hay guardado en bolsas de plástico como si fuese a Isabel ¿no? invisible ahora si elfos vuelven a mí luz de... de candilejas ah qué bien luz de candilejas qué bien que te conozcan de repente todo ¿no? qué bien que te conozcan háblame anhelo tu aliento depende de cómo le huela claro porque si le huele como a ti seguro que a los 60 si te huele como a ti no quiero que me hables luz divina disfraz de mortal madre mía qué show ella siempre muy espiritual engendro un vientre el niño juega no la música engendró un vientre mira Pedro Reroy dándolo todo el niño juega poderosa oye el cambio el PP Reroy 7 hace que un cambio de look no se puede tirar dos niños con él mismo de verdad bueno pues esto es Adagio y como todavía no ha sacado edición física de esto pues tengo el folleto guardado de Madame Noir que está un poco pues como todo lo de Mónica como me hago el coño pedazos con todo pues ahí está pues mira aquí está un poco manchadito y esta es la contraportada te viene el setlist que por eso guardé que te viene el setlist para guardarme de todas las canciones que es la única vez que ha hecho una concesión a chicas malas con lágrimas de scratch no ha hecho una más pero bueno cantaba miedo por ejemplo en 4.0 pero miedo es de no rezando en soledad cantaba rezando en soledad bueno ah no calla que sí que no que no que estoy diciendo yo bueno cantaba creo que cantaba en 4.01 de estas así raras yo creo que no ah no bueno da igual he quedado en evidencia ese es el mejor espectaculo y una pena que no esté grabado en si si está grabado venga que lo han lanzado que dicen que lo van a sacar ojalá y después ya de todos estos refritos que ha sacado que si Madame Noir que si a Dayo que si no sé qué no sé cuánto me llevo en 4.0 que a mí este ya me supo un poco mal seguimos con más a mí este ya me supo un poco mal Mónica tengo que decirte bueno aquí está yo lo siento pero lo tengo que decir lo tengo que decir Mónica 11 canciones lo único bueno que tiene reversionando canciones que acabas de sacar en canciones electro rock versionadas electro rock esto no tiene ni pie de cabeza la de solo se vive una vez me gusta mucho la versión pero yo te quiero igual Mónica firmado también muchísimo que yo no sepa que me lo firma contigo si el disco es mío claro pero bueno ah que pone Iván pone Iván y Jorge ah aquí no hay nada más que esto y ahí ves las entradas las están aquí guardadas también en 4.0 un booklet muy trabajado una página una página no tiene otra me hace la gracia tiene que estar en el centro oh sorpresa de este de Adayo es una página y media del shooting de oh Adayo que lo acaban de sacar ah no son dos son dos son dos cuidado y ya está y bueno pues aquí le he metido para que haga un poco de bulto las entradas porque si no esta edición ahora vale un poco más eso te ha sentido vaya hija de puta era que me rompió esto de verdad porque no tienen que romper las entradas era muy rara porque no pasan con el este ya está si que cojan el escándalo y hagan pim y ya está no te rompan la entrada hombre ja puta y esto es otra cosa que bueno pues no he enseñado otra vez y la verdad bueno inspirado un poco en Las Vegas Mónica de Aranjo dentro de una esta de de Spaghetti la segunda edición de Comicaya su libro de cocina dios mío esto es un giro inesperado a los acontecimientos esta señora de verdad que tiene que ver eso con la música no lo sabemos pero pero mira igual se te pone la voz que tiene comiéndote estas cosas no pero esta a mi me gusta el libro me lo he leído entero yo eh incluso las recetas no he hecho ninguna siempre quise hacer la de la taza de queso esta que tiene ella aquí la mascarpone ¿no? si que tiene muy buena pinta pero nunca la ha hecho aquí este evento recetario de la vieja de la abuela el caso que ella te cuenta experiencias que ha recibido a lo largo de la vida pues de conciertos de tal de no se cuanto mira a mi me parece muy bien todas las recetas pero ya que eres Mónica de Aranjo haberte hecho un shooting eh en condiciones para ir acompañando si claro porque que esto si esta muy bien la receta de repente en un plato gigante de las góndigas oye alguien sabe hacer recetas del este de Mónica que me invite a alguna alguna receta de las que haya hecho cual esta mas rica si es tarta también la tarta pantera rosa creo que una esta muy rica ¿no? que rica que rica y terminamos con lo que es de momento su último trabajo discográfico titulado LUPNA que es una de sus mejores obras a nivel vocal una de sus mas complejas también y que bueno pues venía acompañado de un libro que la publico después pero bueno es un poco uff el libro madre mia pero bueno bueno se puede ver que solamente no estamos aquí por los libros no estamos aquí por los libros no venimos a hablar del libro de verdad aquí hemos venido a lo que hemos venido en la música mira con amor chuchu me dijo aquí me puso ¿como te llamas hijo? que no? ponme con amor y punto que no quiero yo que salga mi nombre que diosa madre otra vez otra vez otra vez otro shooting maravilloso pero ¿por qué? y yo pues porque no quiero que salga mi nombre porque luego lo enseño en youtube pero bueno ya sabes que luego me da todo igual mira que me encanta con amor mn ay que no tengo el vinilo el picture disc dios mio que grato que lástima lo dejé para un poquito más adelante porque me pillé un poco mal de pasta y fíjate tú me he quedado sin él oh madre mía que culo aquí vienen las letras de las canciones y esto pues igual igual tiene su historia porque resulta que ella se inspiró para hacer este disco en el libro que acompaña la edición leyenda el libro entonces en ese libro pues cada capítulo cuenta una historia diferente diferenciada en la cual pues cada canción es un capítulo diferenciado que todos conectan con luz que ahora le ha hecho Rosalía y le dicen que que moderna un ser de luz que emerge del mar ahora le hace Rosalía esto mismo y dicen que que moderna que si ¿cuánto libro? pura como la leche y pesa como el chocolate ves que se inspira en la veneno completamente esta es la edición normal el libro la verdad que se me costó leérmelo yo lo dejé ya a mitad dije mira vamos a ver no hemos venido aquí por el libro la verdad además es que tiene un poco algunas fartillas si está un poco mal está un poco claro es que dio tanto bombo mira aquí te viene todo lo que viene el contenido de esta edición es que te lo vendió que si el libro madre mía cuando leí el libro uy me inspiró el libro el libro el libro el libro no sé qué y luego escuchas el disco y digo oh que épico madre mía el libro como tiene que ser tendría que ser el libro y ella en la promoción madre mía cuando leéis el libro vais a entender todo no sé qué no sé cuánto y luego lees el libro las historias entienden y dices no Mónica es un poco un libro como de Kika super bruja el libro la verdad el libro el libro pero bueno que no hemos venido aquí a hablar del libro el libro bueno pues nada el libro el libro estáis sobre la mesa el libro estáis sobre la mesa y sobre el libro que estáis sobre la mesa no vamos a hablar ni ni hemos hablado ni vamos a hablar ni hemos hablado ni vamos a hablar exacto pero aquí viene una edición estupenda original y después la versión sinfónica del álbum también la versión que había acompañado solamente con lo sinfónico un DVD con un documental y los videoclips que tenían planeado lanzar el documental y el DVD y le robaron el ordenador y se quedaron casi sin material y en el DVD es una diva que diosa está peinando todo el rato de lo duro que fue grabar el disco si pobrecita mía en no se cuantos plazos lo tuvo que hacer la pobre porque se autofinancio claro y ya es una leyenda y claro por eso sacó luego a la edición leyenda porque ya es una leyenda ese moño ese moño del videoclip de ese moño del naranjo de perdida uy dios mio esto va así no se yo si esto va así eh pero bueno igual la cagamos pero bueno a ver vamos a ver esto yo creo que tiene su misterio uy 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 ay que miedo que te calles ya que no pasa nada pesada para una edición que tenemos bien bueno luego ya la luego me apaño luego me apaño con ella la cojo y le digo tu que quieres la igual la apuntala la igual la apuntala bueno puede ser el mismo bucler pero a lo largo exacto esta es la edición de instagram story de lo que es el bucler vertical video la vertical edition ah mira esta potencia ya de otra cosa del videoclip de algo no este videoclip de la perdida i don't need la verdad que los dos últimos discos los ha tratado un poco mal en el la promo en el sentido de la promo de la promo en el sentido de unos videos lanzar más canciones porque los discos lo valen y claro la palabra de mujer y de los primeros se trajo un montón de singles y de aquí nada más que dos y el dvd el dvd que está aquí sobre esta mesa pero de este si hablamos y vamos a hablar si porque la verdad porque verla penar es maravilloso sabrá que va bien esto no caerá no ya está y esto ha sido mi colección de Mónica Naranjo en edición revisitada y que esta es la que se va a quedar por un largo periodo de tiempo porque bueno ya iremos haciendo unboxing de lo que vaya publicando nuevo así que esto es todo lo que hay hay mucho romano enterrado aquí en esta carrera si si esperando por más discos por mis exentus test si a ver que tal es la edición hija Mónica vente arriba con las ediciones que a mi me gustan muchas ediciones y yo me lo compro hombre si te hagan tu light look no tiene muy buena edición si bueno pero un poquito así un shooting una cosita una cosita y nada que comentadme que que me vais a regalar un por ejemplo el picture disc de Luzna el picture disc un día un día que hagamos una quedada me lo traes hijas de puta hacerle single de Sátame por ejemplo claro un single bueno venga fuera de coñas que nos vamos ya cariños que ha terminado ya el mes Mónica Naranjo y nos ponemos manos a la obra con el siguiente mes que es el de Madonna que también hay mucha plancha ya verás tú la colección de Madonna mucho romano enterrado en la carrera de Madonna mucho romano enterrado y romana bueno chao